Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Se llevó a cabo la inauguración de las obras en el Colegio Fulgencio Llegros del Barrio San Blas de la Ciudad de Encarnación, consistente en el mejoramiento del edificio de la institución educativa. Las autoridades de turno debemos entender que es esencial lograr la igualdad de oportunidades para todos. Ya no podemos seguir sustentando un país donde solamente los que tienen dinero y buenas instalaciones para la educación y los que no tienen, no acceden a condiciones básicas para los educandos. No teníamos balcones de 50, 60 centímetros y hoy en día tiene una cara completamente renovada con el acompañamiento de la Junta Municipal a través de su equipo técnico, a través de todo lo que conlleva para hoy presentar esta obra maravillosa. Si bien estamos en pandemia, no hemos dejado de trabajar en el área de FONACIDE, en lo que hace relación a infraestructura. Agradezco al querido coordinador del área de FONACIDE, arquitecto Edgar Fernández, y a todo su equipo de trabajo, a la Junta Municipal, que siempre ha dicho sí a las obras de infraestructura para la educación, y ha hecho sugerencias también, propuestas, incluso de ampliación. Quiero comentarle que todas las ampliaciones que en el camino de la ejecución de la obra se van dando son sugerencias de ustedes, los directores, los que usan sugerencias del coordinador, de FONACIDE, sugerencias de la Junta Municipal. El Consejo Local de Educación trabaja de manera permanente y participativa con todas las instituciones educativas de la ciudad, considerando que la educación es un eje prioritario.